Bueno, agárrense, ahora sí como dirían en mi rato, señora Santana, no, señora Santana, Raúl, uno de los hermanos Castro, que ya todos están mayores, se casa hoy, se casa hoy. ¿Quién? El Benito, ¿quién? Raúl, Raúl, a los 72 años se encontró el amor de su vida. ¿Quién? No, se casa Arturo Castro. Ah, que sí, sí, era el director. Que es uno de los mayores. Era el director del grupo. Sí. Sí, 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 de los Castro. Porque Jorge falleció, ¿no? O sea, son cuatro. Jorge falleció. ¿Gualberto? ¿Gualberto? Ah, no, entonces estamos hablando de sí. Es Gualberto. Gualberto falleció. Benito, es Jorge, es el papá de Daniela Castro, Javier, ¿no? Si no mal me equivoco. Javier. Y este que es Arturo. Arturo. Oye, Raúl, ¿cómo se llama ese olor? Que Arturo, la última vez que lo vi, ah, que nos abrazamos y nos saludamos y todo. Ah, que bien. Raúl, ¿cómo se llama este olor que dije yo? O yo soy el que huelo o es él. Cuando ya hueles como, no sé si usas un perfume especial. Que hueles a viejito. ¿Cómo a medicina? Ah, andale. Como a medicina, como a neftalina. Como una combinación de medicina, como al canfor, neftalina, y pachuli, y pachuli. Órale. Sí, entonces yo me preocupé, Raúl, porque dicen que sí existe el olor a viejito. Y a mí me... Sí, nosotros lo teníamos conmigo ahí en la cabina, mano. Ah, y en la cabina, pero... Yo uso speedy stick, mijo. Pues va muy lento tu speedy stick. Pues vamos, use de otro, porque ya no es... Ahora sí, como diría el comercial, ya no es una niña, ya le huele gachol. Me voy a cambiar a... Lardilla. A Loll Spy. Es que así decía el comercial, yo me atacaba de la risa, Raúl, que dices, ay, qué comercial. O sea, para anunciar un perfume de mujer, decían, porque ya no eres una niña, ¿no? Entonces, por no decirte hedionda, ¿no? Por no decirles, a ver, ya estás la bregona, ya te apesta la ardilla, ¿no? Ay, perdón, ardillo, ya te apesta el... No, ya le tiró. Ya le tiré al pobre del ardillo, qué cosa. Bueno, pues se casa, 72 años de edad. Me cuentan, me dicen, mi fuente, Raúl, que casa con Paola Rossi. ¿Entonces quién se casa entonces? Yo conozco a Paola Rossi. ¿Otra vez quién se casa? El Arturo. El que huele a... El que huele a... Arturo Castro. Arturo Castro. Arturo Castro tiene... Si no mal me equivoco, Raúl, corrígeme. Sí. Ponme en mi juicio. ¿Va a cumplir 72 o tiene 72? No sé. Porque ya todos ellos, Raúl, pues ya regresaron los 65. Pero Arturo Castro, que no había muerto, perdón, yo estoy hecho bolas también aquí con lo de los hermanos Castro. ¿Arturo no falleció? No. No. Este... ¿Gualberto? El Gualberto, que acabas de mencionar. Ok. El Gualberto. De Gualberto, ¿no? Porque Benito es el papirrino, el papiringo, ¿no? De la huereja. Es el Benito. Y luego está el otro, el Javier, que Raúl, como imita a Rod Stewart con el peinado de licuadora, ¿no? Y dice él que él es el Rod Mexicano de Nistamal. Sí. Él es el papá de Daniela Castro. Ahí sí estoy de acuerdo. Correcto. Sí, porque son cinco, entonces hay que contar la historia de cada uno. Para uso en cuatro. No, son cinco caballos. Lo que pasa es que faltó Jorge, pero hermanos, hermanos, Raúl, que eran cantantes todos, cinco, ¿no? Ok. De dos casas. Sí. Pues se casa, fíjense que se casa con una cantante que se llama Paola Rossi. Yo conozco, Raúl, y creo que hay una generación que conocemos una Paola Rossi que vino de Italia. Y que era cantante y todo eso. No era jugador de fútbol, no, Paola Rossi. Es eso. Es el único que conozco yo también, Paola Rossi. Ay, Paola Rossi, sí. Jugador también de fútbol tiene razón, pero había una Paola Rossi. Pues dice que se casa con la cantante Paola Rossi. Que ha de ser otra Paola y otra Rossi, ¿no? Porque pues Paola Rossi debe de haber 150 mil en el mundo, ¿no? Este a Rossi ya se coció, mijo. Este, mire mi apá, no, no, no. Bien bajado ese balón, ¿eh? Bien bajado ese balón viejillo. Sí, sí, sí. Vaya, güey. Una de varias se salió. Pues miren, mire, pa, todavía la levanta don Sr. Castro, que ni tan Castro, ¿eh? Todavía, mira. Pues ha de tener varo, mijo, por eso también las chavas se van con la tinta. Sí, han hecho su varo, sí han hecho su varo. A él le gusta mucho emperijollarse. Don Arturo, usted lo va a distinguir de todos los Castro porque trae muchos anillos, Raúl. Siempre, todos de orégano y así, unos anillazos, pero bueno, pues ahí está.